Ay, es horrible, horrible, horrible. Nos acompaña Liliana Real, es abogada especialista en temas de familia. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, Pedro. Un gusto decirle bienvenido al señor Nelson Incapié, preside de la Fundación Voices for Children. Muy buenas noches. Gracias, Pedro. Buenas noches. Liliana, empiezo contigo. Primero, ¿qué decir cuando 20 vidas de niños se han ido de esta forma? Pero, ¿hay esperanza realista de que se puedan hacer cosas para que aumente de verdad la protección a los niños? Bueno, la señora que acogió el puesto interim de directora del Departamento de Niños y Familia hizo que hicieran una administración a fondo desde lo primero que ella fue encargada. Ella empezó por ahí. Creo que es una buena señal, pero ella no se va a quedar. Ella dijo que se iba a quedar temporariamente hasta que buscaron a una persona que lo acogiera en el departamento completo. Yo pienso que tienen que optar desde arriba hasta abajo, pero abajo tienen que hacer limpieza, porque obviamente si hay 20 niños en cuatro meses que han fallecido, tenemos un problema bien serio. ¿Cuántos niños nos están sufriendo ahora que no sabemos? Y el problema... Muy buen punto ese, porque sabemos de esta lista, es horrible. Un niño muerto es demasiado. 20 es algo que es difícil comprender. ¿Cuántos estarán en este momento mientras conversamos aquí pasándola mal u horrible? Exactamente, exactamente. Y es lo que yo siempre he dicho, que yo no entiendo por qué el Departamento de Niños y Familia todo lo hacen en privado. O sea, yo entiendo que quieren proteger la privacidad de los niños, pero si un niño comete una fechoría y tiene 12, 13, 15 años, es récord público hasta que ese niño tenga 18 años. Es lo que se llama delinquency. Entonces, la Corte de Dependency y la Corte de Familia, si tienen un caso donde está DCF involucrado, ni siquiera los mismos propios abogados que están representando a los padres o el juez tiene acceso a ese récord, solamente los padres y el investigador de DCF. Eso es algo raro ahí. Yo no entiendo por qué. Podemos sellar el récord después cuando el niño tenga 18 años, pero ¿qué es más importante, una vida o la privacidad de un niño? Claro. ¿Qué piensa usted, Nelson? ¿Qué se puede hacer en términos reales para que esto no siga sucediendo? Bueno, Pedro, creo que es obvio que la investigación... Estos 20 casos de niños, el departamento tenía... O sea, sabía que estaba pasando, sin embargo, había dejado a los niños en la casa. O sea, que es evidente que las investigaciones deben ser realizadas por otra agencia que no sea el departamento. Bien sea el departamento de policía o agencias privadas, pero el departamento definitivamente que no puede o no quiere defender a los niños del Estado. Ahora, lo otro es, ¿por qué estos abusos, por qué este maltrato, por qué estos padres están haciéndole tanto daño a sus hijos, por qué hay tantas enfermedades mentales, por qué Estados Unidos es un país donde hay más depresión, más suicidio, más dolor, por qué cada vez entre más tenemos, menos somos? Esa es la verdadera pregunta y ahí es donde tenemos que llegar. Claro, pero eso lleva a la necesidad de un sacudón de toda la sociedad. Totalmente. Pero al mismo tiempo necesitamos empezar por algún lado que de inmediato genere más protección para esas niñas, para esos niños. Porque nosotros podemos discutir y podemos elaborar informes y nombrar comités. Mientras tanto, algún bárbaro, alguna bárbara, está golpeando a una criatura, dándolo contra una pared, estrangulándolo, sentándosele encima. Esa es la parte que a uno, no sé, me supera. Ahora, ¿dónde está el principal problema? ¿En la manera en que se enfoca el tema por el departamento o a nivel de calle de quienes son las investigadoras y los investigadores y tienen esa responsabilidad inmediata? Bueno, eso depende la persona que esté a cargo del departamento. Decide si lo mejor es mantener los niños en la familia o retirar los niños. Entonces, si esa persona cree que los niños deben estar con su familia a pesar de todo, entonces no van a querer retirar a los niños de la familia porque van a querer mantenerlos con la familia. Si la investigación la hace una agencia aparte, independiente, departamento de policía, agencia privada, un case management agency, alguien diferente al departamento, entonces los estándares son básicos y si el niño está en peligro, lo remueven inmediatamente. Liliana, la pongo en una situación bien complicada. La nombran directora del DCF. ¿Qué hace para empezar? En primer lugar, empezar de nuevo. O sea, todo el mundo que trabaja, no le voy a caer bien a nadie porque obviamente yo hiciera la empieza total, empezar de nuevo, con gente nueva. Yo he oído muchos casos donde la gente va a las casas y lo que chequean es el refrigerador a ver si hay comida, chequean si la casa está limpia. Me han dicho mis clientes propiamente, ellos vienen y chequean a ver si hay comida, si está limpio el apartamento. A veces ni hablan con los niños. Yo le haría un entrenamiento serio a cada persona que estuviera encargada a eso y yo estuviera a cargo de cada investigación y yo le diría, tienen que venir a decirme por qué ustedes piensan que eso está bien, dejar a ese niño ahí. Explíquenme, denme un argumento. O sea, como si estuvieran en corte. Explíquenme, como un abogado hace en corte, por qué ustedes tienen el caso de que quieren dejar al niño ahí. O sea, si no pueden a fondo decirme esto, 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 esta razón, entonces yo iría personalmente o mandaría a alguien muy cerca de, o sea, un asistente muy cerca de mí, alguien que estuviera arriba, a investigar otra vez, ver otra vez quién es la persona, por qué este niño todavía está ahí. Porque puede ser que la persona de abajo no haya visto algo y que me tienen que explicar, han ido al colegio, han hablado con los niños. Y el precio son vidas de criaturas. Los maestros son los que tienen mucho de la información también, a veces ellos no van a ver a los maestros. Que no puedo creerlo, a veces me deja asombrado. Les agradezco profundamente, lo seguimos conversando más adelante porque ese es un tema que es la base de lo que es nuestra sociedad, del tejido familiar, y desgraciadamente los están matando de a poquito. Un gusto tenerlos conmigo. Gracias, Pedro. Muy amable. Vamos a un paréntesis.